¿Qué pasa, gazapetes? Continuamos con el mes del terror y esta vez en Minecraft esta zona me la he preparado para iniciar una nueva sección que va a tratar sobre mods de Minecraft, ¿vale? Os presentaré mods que yo vea que son interesantes, que se salen de lo normal y que tienen una utilidad y que pueden hacer nuestra experiencia en Minecraft más divertida, ¿no? Bueno, pues este es mi lugar. Como veis, tengo puesto un poco de niebla, ¿vale? La distancia de renderización corta. Y bueno, esta es mi casa. Ahí tenemos un poco el spoiler de qué va a tratar este mod. Aunque vamos, supongo que cuando veáis el vídeo os aparecerá arriba el nombre y no habrá spoiler que valga. Bueno, ese era mi cuarto. Este es el cuarto de encantamientos. Y esta, la cocina muy chulo toda, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. El mod es Creepypastacraft, ¿vale? Voy a coger esto. ¿De qué trata Creepypastacraft? Pues básicamente este mod trae a la vida a Minecraft, ¿vale? A bastantes de los Creepypastas, de las leyendas urbanas que rulan por internet. Muchas de ellas han nacido en foros tan famosos como 4chan, ¿vale? Otras no se sabe de dónde vienen. Pero que son muy terroríficas, son muy interesantes y bueno, pues han decidido hacer un mod. Y bueno, os voy a explicar cómo conseguir estos Creepypastas. Bueno, en primer lugar tenemos que tener 6 lingotes de hierro. Los colocamos tal que así. 2 de redstone y un diamante, ¿vale? Y tenemos computer, un portátil, ¿vale? Además, habéis visto que ha aparecido a la derecha un logro personalizado de dicho mod. ¿Vale? Bueno, tenemos computer. Aquí está, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos más? Papel. Pues papel para el cuerpo. Bueno, vamos a cerrar esto antes de que se líe. Porque no quiero que salga ninguno de los bichos, ninguna de las abominaciones que vamos a invocar en esta sala. No quiero que baje a mi casa. Bueno, una vez tenemos el portátil, colocamos papel aquí donde dice print, ¿vale? Habéis visto la interfaz muy currada, creepypastawiki.com, cpwiki, facebook, twitter, el copyright y tal. Vale, bueno. Cuando se completa el proceso nos da un Creepypasta al azar, ¿vale? En este caso, Strider. ¿Y qué es Strider? A ver, pues, para los que no os conozcáis, dicho creepypasta, es esto. Es un zancudo y porque, vale, se estaba matando ahí el solo. Esto es un zancudo que, según dicen las malas lenguas, muchos usuarios por la red afirman haberlo visto en los bosques y tal. Y básicamente, pues, es un animal con patas largas, cara de perro y no es hostil, es dócil, ¿vale? De hecho, te puedes montar en él. No puedes cabalgarlo, ¿vale? No puedes dirigirlo, solamente puedes golpearle para que corra un poco más, pero nada. No tiene mucha utilidad. Básicamente, la utilidad que yo le veo es que hace más siniestro todo esto, ¿no? Todo nuestro mundo. Además, todos estos creepypastas que os voy a presentar aparecen de manera aleatoria. O sea, pueden spawnear en la naturaleza. No es necesario invocarlos o, bueno, crearlos de esta manera, ¿no? Así que podéis ir por vuestro mundo en medio de un bosque de una jungla y, de repente, encontraros con uno de estos, un Strider. Que bueno, que no os va a hacer nada, pero bueno. Bueno, vale, ponemos 8 de papel y de esta manera podemos conseguir todos los creepypastas de una vez. Suicidio de Calamardo. Y dejamos imprimiendo los demás. Suicidio de Calamardo, para los que no conozcáis el creepypasta, resulta que dicen que Calamardo, pues, en un capítulo no emitido, en un capítulo prohibido por la empresa Nickelodeon, Calamardo tocaba un instrumento, si mal no recuerdo, en una flauta, en un concierto, empezaban todos a insultarle de manera bastante grotesca. Y Calamardo, cuando llegó a su casa por la noche, pues, decidió suicidarse. Si le damos botón derecho, ocurre esto. ¡No lo hagas, bro! ¡Don't do it, bro! ¡Se suicida el solo! Vale, utilidad cero. Pero bueno, está gracioso, está gracioso encontrarse uno de estos por la naturaleza, ¿eh? ¿Qué pasa, Calamardo? Botón derecho y te lo cargas. Fin. ¿Qué es The Rake? The Rake es una especie de criatura barra mono que solamente con mirarte te mata. Estoy en modo creativo, por lo tanto, pues, no, 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 no me hace nada. Vale, puedo golpear todo lo que quiera, ves, ves, ves. Pero en el modo survival hace esto, se me lanza súper veloz a por mí y en cuanto me ataca, de un golpe, muero. Fin del juego. ¿Vale? Siguiente creepypasta. Jane the Killer. Jane the Killer, pues, es algo así como la versión femenina del famoso Jeff the Killer, que es este que me aparece a mí en mi intro del mes del terror, que decía yo que se llamaba Gifura o una cosa así. Bueno, pues no, era Jeff the Killer, ¿vale? Un famoso creepypasta de un asesino de Estados Unidos, que no se sabe si es real o no, que en teoría, pues, mató a muchísima gente. Finalmente, él, pues, se rejó la boca, llevaba una sonrisa psicótica permanente en su cara y, digamos, que también se rejó lo que es las cuencas de los ojos y solamente se le veían los globos oculares. Bueno, en fin, una auténtica aberración. Bueno, pues Jane the Killer, pues, es algo así, pues, eso, como la versión femenina. ¡Ah, mi casa! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué, Jane? Me has hecho cargarme mi casa, tía. Es muy mala. Eres muy mala. ¡Mala! ¡Mala pécora! Bueno, esa es Jane the Killer. Básicamente, ella, pues, es como Jeff. Te hace lo mismo que Jeff. Te quita, si mal no recuerdo, ocho... Ocho golpes de un toque, ¿vale? Bueno, Slendy. ¡Slender! Este es el famoso Slenderman. Creo que no hace falta que os cuente su leyenda urbana, su creepypasta, ¿no? Ya con tanto Slender, tanto videojuego y... Y, bueno, y los Endermans. Los mismos Endermans que aparecen aquí en Minecraft y que, bueno, vamos a aprovechar esta ocasión para que veáis los parecidos y las diferencias. Son casi iguales, más o menos la misma altura. Lo que pasa es que, bueno, no iban a poner el mismo diseño aquí en Minecraft, ¿no? Bueno, básicamente, su modus operandi para atacar es el mismo. Si lo miras a la cara, te ataca. Si no, no te ataca. Tienen 9001 de vida, igual que el Strider, igual que el Strike, ¿vale? Esta mujer creo que tiene 20 de vida, no sé, no recuerdo. Después, tenemos la sonrisa del perro. O el perro sonriente, Smile Dog. No, este no es. Este es. Ya tengo dos Slender aquí, joder macho. Y un Enderman. Bueno, Smile Dog, de momento, es el que yo más he visto que spawneé en la naturaleza, ¿vale? De manera, pues eso, natural. Valga la redundancia. Aparece como un lobo oscuro, ¿vale? Pero que si lo miras, se convierte en esto. ¿Vale? No sé si conoceréis el Creepypasta. Trata sobre varias imágenes que rondan por internet. Que es sobre un perro con una sonrisa bastante grotesca. Y bueno, no tiene mayor complejidad el tema. No estoy seguro si te llega a atacar. A mí me hizo algo en modo survival bastante raro. Pero no lo ha vuelto a repetir. Por lo tanto, no sé si lo puedo confirmar como ataque. Que fue algo así como que me llevó a una dimensión alternativa. Y allí me mató, ¿vale? Bueno, y si no tenemos paciencia. Para esperar el Creepypasta. Y queremos ponernos el creativo. Para comprobar como son estos personajes. Podemos coger estos huevos negros. Que van a ser cada uno de estos seres. De ultratumba. ¿Vale? Vamos a ver los dos últimos que me quedan. No me jodas que... Que se me ha ido el stroke, el strike. ¿Cómo se llame? El bicho ese. El mono, tío. El mono blanco, tío. Mono blanco calvo. El primo de este. Bueno, Mothman. Mothman. Que tiene este personaje. Una película incluso. No recuerdo cuánto te quita de vida. No recuerdo cuánto tiene de salud él. El caso es que es muy hostil. Se te viene corriendo. No es como los Slenders, por ejemplo. ¿Vale? Es muy hostil. Y bueno. ¿De qué trata este Creepypasta? Pues este Creepypasta es básicamente un ser que atrae lo negativo. ¿Vale? Es decir, cuando aparece este ser en la localidad X, ¿vale? Pues comienzan a acontecerse varias catástrofes unas tras otras hasta que desaparece el ser, ¿vale? De dicha localidad. Y por último tenemos a Jeff the Killer. ¿Vale? Que vemos aquí como ya comienza a pelearse con Jane the Killer. ¿Vale? El famoso combate a muerte que tanto gusta por redes sociales como Taringa. Porque yo lo considero una red social. ¿Vale? Y que tengo yo pues en mi intro. ¿Vale? Pues este es Jeff the Killer. Es muy guapetón el chaval. ¿Vale? Ya os he contado antes que es lo que hizo. Y bueno. Y cuando consigues matarlo. Eh... Bueno. Para empezar. Os voy a comentar. Este ser. Si le das una hostia. Lo... Lo confundes. Y se va para otro lado. Pero después vuelve a por ti. Y además corriendo. Una velocidad de infarto. Pero cuando lo matas. Consigues su cuchillo. Que es un cuchillo bastante potente. Eh... Además. Eh... Encantado. Pero ya digo que es difícil matar a este ser. Porque te quita 8 de vida. De cada golpe. Así que. Hay que andarse con mucho cuidado. Y bueno. Gazapos. Gazapas. Gazapada en general. Espero que os haya gustado este mod. Eh... Realmente deseo que lo probéis. Porque. Aquellos que os guste el terror. Que seáis unos amantes de lo paranormal. Pues ya os digo que. Que os va a encantar. ¿Vale? Y sobre todo. Si vais por. Por la naturaleza. Y se os ha olvidado. Que tenéis el mod instalado. Y os aparece cualquier ser de estos. Pues bueno. Chicos. Chicas. Ya sabéis. Darle likes y favoritos. Si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. De este mes del terror. Aquí. Vale. Aquí no he estado. O si. Si. Puede ser que si.